Viviana asegura que presenció y denunció un asesinato en Colombia, motivo por el cual su vida corrió peligro y tuvo que huir y entrar irregularmente a Estados Unidos, situación que la llevó a permanecer en un centro de detención. Mi hijo yo estuve en el ICE, pero tiene un trauma todavía, porque la comida es incomible, solo tomamos jugo de manzana y comíamos manzana, no era más. Mi hijo lloraba día y noche porque nos separaron del papá. Testimonios como este se escucharon este jueves durante una manifestación pública en el National Mall en Washington, D.C. Representantes de organizaciones pro inmigrantes y activistas le piden a la administración Biden que renuncie a los planes de prohibir el asilo y enviar a las familias a centros de detención. Pues use el sistema que ya estaba y obviamente de una manera ordenada y pues que deje entrar a muchas más personas a este país que están pidiendo asilo. Según los activistas, las restricciones actuales causan que miles de personas como Viviana permanezcan varadas y en situación de riesgo en países cercanos a la frontera. Y al otro lado del debate migratorio, los partidarios de más restricciones a la inmigración consideran que la política de Biden contiene el problema sin ofrecer una solución de fondo. Ya los republicanos han presentado proyectos importantes de reforma migratoria que incluyen la seguridad nacional en el centro de como eje central de esa reforma. Pero si los demócratas no aceptan ese tipo de negociación, no vamos a ver soluciones. De acuerdo a los datos de la patrulla fronteriza, luego del anuncio de políticas más estrictas por parte de la administración Biden, casi 130 mil personas intentaron cruzar la frontera de manera irregular en febrero de 2022, casi la misma cifra de enero y el número más bajo por mes desde febrero de 2021. Desde el National Mall en Washington DC, Diva Lisette Cash, Voz de América.